La Torre del Alba Volarla hasta arriba del todo Uff, numerosos peligros Se acerca al final de la serie Yo calculo que de este punto, dos, tres capítulos como mucho Bueno, antes de nada, lo primero Ah, voy hasta arriba de arena Bueno, pues atentos con los pájaros Que se van a lanzar Venga Y la música esta que me encanta Voy a comentar poco Para que la escuchéis, porque es que es una maravilla El tema Nos está ayudando Fara con las flechas El cual nos viene genial Vale Hay unas rocas Que no puedo hacer nada con ellas, ¿no? Vale Bueno Solo hay un camino, así que... Por aquí Mira Estáis viendo como yo, ¿no? Parece falsa que se ve, pero... Se ve a la lengua, ¿eh? Además es que el ladrillo es distinto y todo Me encanta cuando hacéis eso Ella no puede entrar en el reino mágico Nosotros sí Lo he dicho un poco a voleo, ¿eh? No sé si ella puede entrar Simplemente no ha querido... No ha querido venir Aquí no hay enemigos Guardemos armas Y ven, vamos Genial Genial ¿Desde cuándo? ¿De qué habláis? Olvidarlo Tened cuidado ¿De qué? No hay trampas en todas partes, ¿sabéis? ¿De qué? Muy bien Vamos a ver Vale, aquí tenemos agua No necesitamos ahora mismo Vale, más agua Bueno, pues no vamos a verlo Por si salen enemigos Por aquí puedo correr Nada No puedo hacer nada Anda Esto se ha puesto en marcha Ah, vamos ascendiendo Anda, mira Es como una especie de elevador Vale 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 Voy a quedar aquí cubriendo Por si viniera enemigos Cuidado ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá Por detrás Bien ¿Dónde? A ver Los lanceros Cuidado con ellos Que son muy puñeteros Acordaros A ver Dos lanceros Cuidado Socorro Voy Voy Levántate rápido Y acabo con él Mátale Que serán entre ellos Madre mía Me está poniendo Para bien Es que atacan Los condenados Vale Uno fuera Eso es Socorro Voy 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 Venga 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 Venidos Contigo Es que la están atacando A ella Yo no puedo estar Pendiente de todo Vale Si yo no tengo que estar con ella Aguanta 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 Cúbrete ahí Pero No me hagas la pirula Macho Con la cámara de las narices Tío Siempre se coloca en el peor lado Eso Eso es La cámara ahí estorbando Un poquito Lo que puedas Me están dejando Bebe Vale Suficiente A ver Voy a ponerse yo ya con vosotros Una panda golfos Es que matas a uno Y salen otros tres Perfecto Sigue tirando flechas ahí Como si no hubieran mañana Se está recuperando Eso digo yo Genial Es que no veo nada Macho Bendito el que diseñó La cámara de este juego En los primeros combates Pues claro No lo apreciabas Porque Son mucho más sencillos Pero macho Es que Siempre se coloca Para estorbarte Tío La visión A ver Es que veo Que los grandones Hay como Dos tipos de guardias Unos que se cubren Perdonad Pero me habéis pegado Un flechazo Vale Ella ha recuperado Ligas Y la dan No la matan Ahora Fuera Aguanta Ya veis La cámara siempre se pone Donde haya algo Que destone la visión Que puñetera Tío Mira ves Detrás de la lona esa Ahí no sé Ni que nada Venga Veníos para acá Dejarla en paz Corfos Este le voy a rebobinar Porque tengo muy poca vida Y un golpe Me puedo matar Vale Júbete Mira el condenado Como se puede Eso es Mátale Venga Venga La cosa Venga Voy 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 Mételo un flechazo Vamos a desear Fuera Fuera Se nos ha complicado La cosa Pero por el tema De la cámara Es que Puñetera Vale Vale Como vamos Pues subiendo Mucho mucho No queda Vale yo creo Llegamos hasta ahí ¿Me dices algo Farah? No Vale Se ha parado Vale se ha parado A ver si ahora hay que tocar aquí ¿Ha hecho algo? No no Vale Bueno vamos a mirar alrededor A ver Probad con esa palanca Probad con que palanca Que palanca A ver No he visto ninguna palanca A ver A que palanca se refe Ah Vale No la había visto Vale 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 A ver ahora Vamos Venga Subamos El reloj de arena Está cerca Puedo sentirlo ¿Sentirlo? ¿Cómo? No puedo explicarlo Vaya vaya ¿Esto no? ¿Todo esto es oro? ¿O qué es? ¿O es arena? ¿O? No Son joyas Es oro Claro Está la cámara del tesoro Vamos a entrar aquí A ver Como gustéis Ey Que te quedas volando ahí Nada Aquí no se puede romper nada Uff Hay poco dinero aquí Poco oro ¿Eh? Joyas Objetos de oro Uff Mucha pasta Vale ¿Viste en el...? Sí Ya ya lo sé Que tenemos que subir a lo alto Lo que quiero ver Cuidado Quiero ver por dónde puedo subir A lo largo de arena A ver Vale Por aquí Y a correr por la pared No nos queda otra Y ahora Ah Y una barra Vale A prisa Lo lograsteis Tomad la de acá Y golpead con ella El centro de la cúpula El ejército de mi padre Saqueó vuestro palaz Y os capturó como esclava ¿Qué? Tenéis razones sobradas Para odiarme ¿De qué estáis hablando? Ahora queréis que confíe en vos Seguid No queda tiempo Barbuña, jamarrut Paje ¡Paje! ¡Paje! Da La daga La daga Que no coja la daga Me había enfrentado al enemigo Le había mirado a los ojos Y lo había perdido Todo Una tumba Estabais allí Teníais la daga en la mano ¿Por qué vacilasteis? Os creéis más listo que nadie Pero sois como todos ellos Igual que aquellos soldados Que solo saben Luchar y destruir ¿Por qué confié en vos? ¿Por qué no confiasteis en mí? Disculpadme ¿Dónde estáis? Estoy aquí Cogedme de la mano No me soltéis No sentía de verdad Lo que os dije No Tenéis razón Todo lo que ha ocurrido Es culpa mía Deseaba honor y gloria Pero esto es lo que he causado Sois bueno y valiente Si esta resulta ser nuestra tumba Que al menos la daga Quede enterrada con nosotros Y además Estamos juntos ¿Qué os ocurre? Nada ¿Estáis temblando? Solo que no me gustan Los espacios cerrados Debe haber algún modo De salir de aquí Cuando era pequeña Mi madre me enseñó una palabra secreta Me dijo que cuando estuviera asustada Pronunciara esa palabra Y se abriría una puerta mágica Nunca se lo he contado a nadie Y entiendo por qué Es lo más infantil que he oído en mi vida ¿Cuál es la palabra? ¿Kakolukiyam? ¿Kakolukiyam? Hicisteis eso ¿No es cierto? Farah Bueno, bueno, bueno Estamos en las tumbas ¿Fara? ¿Dónde está Farah? ¿Dónde está Farah? Estamos descendiendo Cortinas Muchas cortinas Y rastro de Farah ¿Podré correr por la pared? Pregunto Sí Mira Y yo creo que voy hasta más rápido Bueno, la escalera esta es enorme Menos mal que es de bajada Si fuera de subida Kakolukiyam Curioso Vale Llegamos a algún sitio ¿Dónde estáis? ¿Verdad que es bonito? ¿Verdad que es bonito? ¿Dónde estáis? Bueno De vida vamos hasta arriba Lo único nos ha de falta ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Os estoy buscando Recuerdo esta zona En la que había muchas puertas Estoy aquí Ha dicho A ver Había que meterse por muchas puertas ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Sí Recuerdo esta zona A ver Es que trato De no usar guía Y buscar el sentido A esto Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde se oye el agua? Estoy aquí Al pasar por la puerta A ver Se ha oído aquí A ver Ah ¿Dónde se oye el agua? Al pasar por la puerta A ver ¿Se oye agua? No Aquí Aquí se ha oído ¿De qué estáis hablando? Es donde se oye el agua Al pasar ¿Dónde estáis? Tomad vuestros brazos No os veo Se oye agua Por aquí Amigo Lucas De acuerdo Esto empieza a ser ridículo ¡Fara! Tomadme en vuestros brazos ¿Con quién habláis? Mira aquí Se tiene que oír el agua ¿Eh? ¿Por qué os muere esta distante? ¿Fara? Es precioso Venid ¿Quéилось? ¡Estoy ¡Cajal ! ¿Era real esa caverna mágica? Pues si fue un sueño, ambos lo compartimos. Sé que era real. Bueno, 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 no tenemos armas, no tengo ni la espada ni la daga y aquí hay guardias. Pues habrá que esquivarlos por aquí, bien. Bueno, bueno, a ver, os habéis fijado qué pedazo de espada hay ahí y al ir a intentar cogerla nos ha pegado un castañazo, vale. Recuerdo este puzzle, había que hacer... jugar con los espejos. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a empezar... a ver... Este está reflejando aquí. Vamos a poner la otra cámara que yo creo que va a ser mejor. Vale, el rayo viene hasta ahí. Vale. A ver... Que poner el espejo... El objetivo es llevar hasta... A ver si puedo pasar. Hasta este punto, la luz, el rayo viene a luz, vale. Entonces... Vale. Eh, 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 eh... A ver... Vale. Vamos a dejar apartado eso. Vale. A ver... Claro, el problema es que ahí no consigo llevar el rayo, vale. Hay que interceptarlo antes. Vale. A ver... El rayo viene ahí, hace giro. Vamos a interceptar el rayo en este punto. A ver... A ver... Es ahí. Vamos a poner esta para acá. Eso es. A ver... A ver... No. Ese no puede interceptar ahí. A ver... Vale. Esta la puedo empujar para acá, ¿no? A ver si me deja. No, no me deja. No iba a ser tan fácil, lógicamente. Mmm... A ver... Espera un momentito. A lo mejor... Esta me la puedo traer para acá, para que rebote en el primer espejo. No, no rebota. Vale, de ahí rebota ahí. Y de ahí rebota aquí. A ver... A ver... ¿Qué pasa si coloco...? Es ahí. Ahora podría colocar... A ver... Claro, pero el rayo se pierde, porque tiene como... Tiene como un número de veces que puede rebotar. Vale. Ese rebota allí. Y... Vamos a hacer... Que rebote antes el rayo. Vale, lo que pasa es que si hago eso... Claro, si hago eso... Mal asunto. Espérate, ¿se puede mover esto? Sí, sí se puede. A ver... Y si quitamos esta... A ver... Ahora colocamos esta... Claro, el problema... El problema es que no rebota ahí. A ver, a ver, a ver... ¿Cómo puedo hacer esto? Este que cala cala aquí, porque esa es la que va a dar... A ver... Vale... 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 Claro, pero el rayo yo lo puedo manipular. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Claro... A ver... 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 Tampoco... 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 Vale... Pues... Nada más... Simplemente... Vamos a despedir el capítulo aquí... Por supuesto... Proseguiré desde aquí la próxima vez... Así que... Nada más... Por mi parte... Os mando un saludo... Gracias por estar ahí... Apoyar el canal con vuestras visitas... Y os cito a un último capítulo... Porque sí... Yo creo que lo que queda es un último capítulo... Para descubrir el final de este Prince of Persia en las arenas del tiempo... Nada más amigos... Un saludo y cuidado mucho... Nos vemos... spends a un saludo... Es a las que tenamos en las semanas...